Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. En este video les traigo la activación de este iPhone 11 Pro Max originario de la compañía T-Mobile y lo vamos a activar a la compañía Movistar por medio de una Heycard. Bueno, el proceso es rápido, es fácil aquí tenemos el chip Movistar, se lo vamos a poner al equipo y vemos que nos va a pedir activación y ahorita enseguida nos va a arrojar que tarjeta SIM no valida bien, pues lo que vamos a hacer es que con una Heycard lo vamos a liberar el proceso es bastante fácil y bastante rápido por aquí abajo les dejo el link de Mercado Libre de donde ve con quien las consigo yo díganle por ahí que van de mi parte listo y aquí nos va a arrojar el menú de la Heycard esta vez lo vamos a activar por autovía IMSI y TMCI una vez que presionamos ahí vamos a seleccionar la compañía original del equipo que es USA T-Mobile ok, vamos a darle en aceptar y vamos a dejarlo que empiece a hacer su trabajo la tarjeta de desbloquear la señal vamos a esperar un poco aquí lo que podemos hacer es meter y sacar el chip y va a pasar esto ¿por qué es bloqueando la señal hay que esperar listo entonces ahora lo único que vamos a hacer para que los datos móviles se activen como vemos es la hate card b 1.33 lo único que vamos a hacer es que para que los datos móviles nos funcionen a la perfección vamos a activar el roaming y apagamos el wifi y ya tenemos movistar trabajando sin ningún problema esto amigo aquí ya está trabajando bien a la perfección espero que les ayude bastante este vídeo si tienen alguna duda por aquí en los comentarios lo estaremos leyendo y ahí les dejo el link de mercadolibre para que para que le digan que va de parte mía al vendedor nos vemos en un siguiente vídeo